La comedia musical es lo mejor que le puede pasar a un actor, es un placer hacerla, poder cantar, bailar, actuar. El teatro musical en Colombia está cumpliendo 30 años. El 9 de abril de 1989 se estrenó Los niños se toman el mundo. La primera comedia musical que se produjo en Colombia es donde tuve el privilegio de participar. Acompáñenos a esta charla con María Cecilia Botero, una de las precursoras de este género, quien en el 89 abrió el camino como productora y protagonista de musicales como Sugar, La Mujer del Año y Peter Pan. Ustedes van a tener la posibilidad de preguntarle a María Cecilia lo que quieran acerca de este género. Vamos a ver cómo ha evolucionado el teatro musical en Colombia, vamos a ver algunos videos, a escuchar algunas canciones, a ver alguna colección de programas de mano. Si ustedes también tienen fotografías, discos, cualquier objeto del teatro musical, tráiganlo para que lo podamos compartir y entre todos recreemos esa memoria histórica del teatro musical en Colombia. Nos vemos aquí en Fine Art Bogotá. De los musicales, pues yo siempre fui la productora, por eso creo que no fue tan mal económicamente. ¿Por qué? ¿Cómo decís? Entonces tú eres la empresaria. Claro, es que ese es el rol. Tú te consigas la plata y todo como era. Por eso vamos a ahorrar lo que di antes, yo soy buena productora, mala empresaria. ¡Hajaja!